¡Vamos a Argentina, carajo! ¡Vamos a Argentina! Venimos muy confiados, así que esperemos que hoy Leo sea como viene jugando y que no dé otra victoria más. Tranquilo, es un partido fácil. Muchos nervios, pero bueno, tranquilo porque vamos a pasar y vamos a llegar a la final y vamos a ser campeones del mundo. Venimos siempre así disfrazados y bueno, venimos bien hasta ahora, vamos a ver qué pasa, pero vamos a ganar, vamos a ganar. Paso a paso, venimos partido a partido y bueno, con fe. Hace un mes que me hice el traje, toda la carterita, las alpargatas, todo el look para que gane Argentina. Venimos sufriendo, pero ganamos siempre en los últimos 2 o 3 minutos, lo fundamental es ganar. Pero bueno, el equipo tiene que mejorar para poder pasar a la final con Brasil, si Dios quiere. Hoy es el día de Messi, tiene que ser el día de Messi porque es el equipo más difícil que enfrentamos en este Mundial. Vamos a ganar 2 a 0, estamos bien, estamos bien. Hay que ganar, no importa cómo, pero hay que ganar. Si nos salen a jugar el partido le metemos 5, si se quedan atrás 2 nomás. Yo no ganamos 2 a 0, tenemos que despertarnos hoy, no tenemos que despertar. Si la Copa no volvemos, la llevamos la Copa así. Y un partido duro, ¿no? Es difícil, juegan bien los verdes. Y tenemos que ganar, no queda otra, no hay otra. Acá jugamos contra Bélgica y tenemos que ganar la Bélgica. Brasil, lo vamos a ver en la final. Nada va a ser fácil, 1 a 0, una diferencia, solo un gol. El partido es muy trabado, pero me tengo fe. Medio a 0, ganamos y encaramos a Brasil en el Maraca, el Maraca no. Difícil, como todos los partidos, que ganemos medio a 0. En los 3 últimos minutos, aunque sea, pero que ganemos uno a 0. El partido es difícil. Hoy tenemos que ganar, un poco más tranquilo que contra Suiza, porque fue de terror contra Suiza. Tienen muchos nervios, lo que se vive ahí adentro es mucho sufrimiento. Pasás de un estado de ansiedad, alegría, dolor, odias al del lado, lo puteás. Cuando hacen el gol, lo abrazás, es tu mejor amigo. La verdad, esto es increíble. ¿Sos argentina? No, soy brasileña. ¿Y por qué tenés la casaca argentina? Porque mi familia es argentina, mi padre, mi amor, mi familia es argentina. Corazón argentino. Te pregunto, aprovechando que sos brasileña, ¿cómo tomaste la lesión de Neymar? ¡Qué se joda Neymar, a ganar Argentina! Fuimos creciendo de manera mayor, así que esperemos que hoy sea una linda alegría. Confiamos en el equipo, confiamos en Sabela, así que para adelante. Como todo el mundial, con mucha expectativa, con mucha ilusión. Te imaginás que hacer todo este viaje, toda esta logística para llegar hasta acá, hay que ponerse mucho las pilas. Y estamos con mucha fe, con mucha confianza y bueno, vamos a ver qué pasa. Con este día hermoso, con la gente que va a llenar el estadio, creo que va a ser toda Argentina, así que muy feliz. Vivía todo hasta ahora, fui a Maracaná, fuimos a Belo Horizonte y ahora acá a Brasilia. A Messi lo vas a ver, la Copa lo va a traer, Maradona es más grande que Pelé. Brasil, decime qué se siente, tener en casa a tu papá.